¿Con qué cara te atreves a mirarme? ¿Con qué cara hoy vienes a buscarte? ¿Cuánto ganas tratando de engañarte? Si en tu cara se nota que lo amaste ¿Con qué cara pretendes hoy jurarme? ¿Que sola estabas cuando me abandonaste? Ya no me engañas, no puedo perdonarte, papá no servirá ¿Con qué cara me hablas del pasado? ¿Y con qué cara si sabes que has fallado? ¿Ya me basta con ver tu actitud egoísta? ¿Y con qué cara te mientes a ti misma? ¿Y con qué cara, estúpida farsante? Hoy me pides y hoy pides lo de antes Puedes darte el lujo de marcharte Con tu cara de niña arrogante ¿Y con qué cara pretendes hoy besarme? De la cama ayer me desplazaste Ya no deseo volver a conquistarte Tu afán no servirá ¿Con qué cara me hablas del pasado? ¿Y con qué cara, si sabes que has fallado? ¿Ya me basta con ver tu actitud egoísta? ¿Y con qué cara te mientes a ti misma? ¿Y con qué cara, estúpida farsante? Hoy me pides y hoy pides lo de antes Puedes darte el lujo de marcharte Con tu cara de niña arrogante ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Estúpida farsante no puedes engañarme ¿Con qué cara? No eres la niña bonita que había conquistado antes ¿Con qué cara? Hoy vienes pidiendo perdón Más no quiero perdonarte ¿Con qué cara? Si el no poder abrazarte Ya no me quita la cama ¿Con qué cara? Y se te cayó el disfraz Tu obra ya está acabada ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? No eres más que un artista de profesión fracasada ¿Con qué cara? No eres más que un artista de profesión fracasada No eres más que un artista de profesión fracasada No eres más que un artista de profesión fracasada No eres más que un artista de profesión fracasada No eres más que un artista de profesión fracasada Gracias.